Guerrero de la luz Cuatro años de sonrisas De caricias inocentes De llenar con alegría cada uno de los días De todo lo que te quiero Cuatro años de ternura De jugar con la dulzura de cuidarte y protegerte De pronunciar tu nombre seguido de un suspiro Suspiro que refleja el asombro De ver ante mis ojos el milagro de la vida Cuando el amor se viste de bebé ¿Quién iba a decirme que el amor usa pañales? ¿O que despierta con lagrimitas por las noches? ¿O que sabe sonreír? Esa maravilla con tu nacimiento descubrí Y durante estos cuatro años cumplidos Me asombro todavía De lo hermosa que es la vida Que me permite tenerte Y poder verte Cuatro años de amor reflejado Regalado a través de lo indefensa de tu mirada Mirada que no puede ser traducida con palabras Porque se lee con el corazón Cuatro años mi niño En los que el amor tocó las puertas En que los corazones hoy hacen fiesta Porque los llenas de alegría Mirada que no puede ser traducida Mirada que no puede ser traducida Mirada que no puede ser traducida Mirada que no puede ser traducida